Dulce Con el dolor de los recuerdos Tiene la forma de mi vida Y la medida de mis pensamientos Cuando callo es mi silencio Cuando canto es mi canción Ese llanto, la sonrisa Es todo eso que llaman amor Como el viento Rompiendo mi silencio La luna se adueñó De su mirada Amor de madrugada Que llora en la ventana Lejana como el viento Si Me imagino que es eso Dinero, ¿no? El dinero de tu familia ¿Eso es lo que andas buscando? No, Tatiana No, Tatiana Yo lo único que quiero es hacer justicia Yo quiero que los Bustamantes paguen por todo lo que le hicieron a mi familia Entonces tú te hiciste pasar por loca todo este tiempo Eso No entiendo No entiendo, no entiendo, no entiendo Mira Si los Bustamantes saben que yo ya recordé todo, me van a matar Pero si creen que sigo en shock Entonces Yo voy a poder encontrar las pruebas que necesito para condenarlos Caramba Se hace bien inteligente cuando no estás en trance Mira, Tatiana Si tú lo que quieres es el dinero Yo puedo dártelo Cuando todo esto se aclare Y las acciones de mi papá pasen otra vez a mis manos Yo te lo puedo dar todo Ay Eso sí me gusta Bueno, cuéntame ¿Qué tengo que hacer? Ayúdame a buscar las pruebas en contra de los Bustamantes Y toda mi fortuna será tuya No sé, no sé Déjame pensarlo Porque no me gusta nada la idea de echarme a Jorge Bustamantes de enemigo Piénsalo Yo te puedo afirmar lo que sea Bueno, no sé Vamos a ver, déjame pensarlo Porque en este momento el que tiene el dinero es Jorge Y tú apenas tienes una leve esperanza de recuperarlo Pero algún día Así que déjame pensarlo, sí ¿Cómo que te vas a ir? Ya escuchaste, Fernando Me voy Ya mi vida no tiene ningún sentido aquí Pero... ¿Nuestro hijo? Es una decisión tomada, Fernando No hay convenio No hay consulta Mi hijo crecerá conmigo Lleno de amor Y lleno de cuidados ¿Y qué le vas a decir cuando pregunte por mí? Le diré la verdad Le diré que su padre es un hombre bueno y maravilloso Pero que no pudimos estar juntos para verlo crecer Para criarlo No, es que esto es injusto Yo sí quiero verlo crecer Yo sí quiero verle dar los primeros pasos Y verle salir la primera sonrisa Y yo, Fernando ¿Tú crees que yo voy a soportar verte los domingos cuando tú vengas a decirme Que vas a sacar al niño a pasear con Alejandra? No Eso yo no lo soportaría América, muchas parejas Muchas parejas, no sienten lo que yo siento Tú no piensas en nuestro hijo ¿Cómo le vas a negar la posibilidad a que crezca con su padre? A lo mejor yo no me vaya para siempre, Fernando A lo mejor sea por un tiempo Mientras se me pase este dolor que siento Estas ganas de verte todo el tiempo Y esta necesidad De besarte cada vez que te veo Si no lo haces, hijo Todo mi esfuerzo habrá sido en vano La muerte de tu hermano Javier habrá sido en vano Y también la de tu madre Ya, tranquilo, papá Ahora quien importa eres tú Que te mejores No, hijo, no Siento que mis fuerzas me dejan No, papá Los médicos me han explicado que... Los médicos no saben nada Por eso necesito dejar en orden algunas cosas Hay que detener a Jorge antes de que siga haciendo más daño Debes continuar mi lucha, Diego Lo harás Dime Sí, 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 lo haré, papá, pero contigo Te levantarás de esa cama Y tú mismo serás quien haga justicia No, hijo, no Ya no me queda tiempo Pero tú la cuidarás por mí Alejandra merece tenerlo todo Ayúdala, hijo, ayúdala Ya, tranquilo Aléjala de Bustamante antes de que sea tarde Debes sacarla de esa casa Fue un error Ya, tranquilo, papá Un terrible error Tranquilo, por favor Yo la voy a cuidar, nada le va a pasar Pero cálmate No quiero cerrar los ojos Sabiendo que la dejo en peligro Y que nadie haga nada por ella Papá, nada le va a pasar Y a ti tampoco sanarás, lo sé No... No creas que me importa tanto irme de esta vida Creo haber tenido una existencia buena Papá... Y creo también Que dejo algo bueno Muy bueno Tú, hijo Tú... Papá, tú no te vas a morir Yo me voy a encargar de que eso no pase No tengas miedo, hijo Yo no lo tengo Aprenderás a volar solo Y si eres un hombre y es tiempo de que tomes mi relevo No... Estoy seguro Que lo harás mejor que yo, Diego No, papá Tu madre siempre tuvo razón Eres un ángel Y yo estoy orgulloso de que tú seas mi hijo Mi mejor obra Y aunque yo me vaya Lo mejor de mí Lo mejor de mí Eres tú Y sigues vivo Qué orgullo Qué orgullo saber que te tengo como hijo Te vas a amar América Tú no escogiste a mí, Alejandra Eso lo sé Pero yo sí puedo escoger alejarme de ti Para no ver Cómo el hombre que amo Hace su vida como hombre Yo te voy a ayudar Donde quieras que estés A ti y a nuestro hijo A mi hijo no le hará falta nada Y no te preocupes Yo le hablaré de ti Y... Tal vez tú puedas ir a verlo A visitarlo Y cuando crezca Él podrá venir para acá Y pasar vacaciones contigo Yo lamento que las cosas hayan tenido que ser así Yo también lo lamento ¿Sabes? Yo... Yo siempre soñé Con tener una vida bonita Con un esposo, un hijo, un perrito Todo perfecto Pero ya ves Estoy... Yo sola y... Y con mi hijo Tú lo has querido así No, no La vida lo ha querido así Y ya yo te lo dije, Fernanda O estás conmigo tiempo completo O no estás Yo no quiero un padre a medias Un padre de fines de semana Yo quiero un esposo Una familia Y tú no me puedes dar eso América Yo jamás te olvidaré Tú eres una gran mujer Y fuiste mi primer amor En cambio yo... Todo lo contrario Te juro que voy a hacer todo lo posible para olvidarte, Fernanda Porque yo no puedo vivir con este dolor que siento Pasión En este amor Yo te di mi despertar Adiós América América América, espera, América Me sorprende la capacidad que tiene Mavares para hacer tantas cosas al mismo tiempo. Chantajea a Félix del Valle, entra a mi casa y la destruye, sabotea, no descansa el tipo. Y ahora se asoció a Isaías Lacerda, que es buena perla también. Y entre los dos se reparten el trabajo porque ninguno de ellos tiene escrúpulos. ¿Por qué Isaías Lacerda no destruye a Jorge Bustamante? Pero yo pienso que el mismo Mavares se lo ha impedido. Porque ese asesino no se conforma con provocar una caída simple solamente. Mavares lo que quiere es un círculo romano. ¿Tú te refieres a que quiere que se destruyan los unos a los otros? Tiene sentido. Y a partir de ahí destruir a las dos familias que son socias del consorcio. La familia Bustamante y la familia del Valle. Lo mismo que hizo con la familia Santa Cruz. Sí, yo sé que es un enfermo, pero ¿por qué le tiene tanto odio a los del Valle? ¿Qué le hicieron? Se interponen en su trabajo. Y como además son enemigos de los Bustamante, pues eso le va a estar a Mavares para enfrentarlos unos a otros. ¿Será? Aunque con lo desequilibrado que está Mavares no vale la pena seguirlo analizando. Siempre sorprende con un nuevo absurdo. Sí, pero nunca con nada bueno. ¿Qué pasó? ¿Qué traes ahí? ¿Por qué tienes esa cara? Acaba de llegarnos este fax. Es una amenaza del mundo de Mavares. ¿Qué dice? Es una lista de las próximas víctimas que él piensa cobrarse. Y no solamente están los Bustamante y los del Valle. Estamos todos nosotros. Tú, Tony, Guillermo, todos. Soto, Efraín, todos. ¿Tiene el número de remitente? No, aquí no tiene nada. Rastréame esa llamada. Ya. No, no, no. Ya la mandé a rastrear, pero recuerda que no es fácil. Pero no importa, hazlo. Uno nunca sabe. Bueno, pero ¿y esta lista representará un orden o será al azar? Lee la nota que está aquí. Estos son los muertos. Ustedes decidan el orden. Y encima de eso se burla de nosotros. Bueno, hay que avisarle a los Bustamante, a los del Valle. Porque aunque Jorge Bustamante sea un criminal, yo no puedo ser cómplice de un asesinato tampoco. Y tengo que avisarle a Victoria para que ella le avise a toda su familia. Si Victoria sabe que sus hijos están en peligro de muerte, se va a poner muy nerviosa. Y Félix del Valle está en una clínica entre la vida y la muerte. A mí me parece que lo mejor es ponerle protección. No, 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 no. Hay que avisarle para que ellos sepan a qué atenerse. No le podemos poner protección policial sin su consentimiento. A esta hora ya Ramiro, si el pegoste de Linares deben haber recibido el fax. Y deben estar muertos de miedo. Pero lo más lógico es que llamen al comisario Soto para pedirle protección policial extra. Y el comisario se las va a dar, que no por seguro. Ay, por supuesto que no. Pero los mareará. Además, es imposible conseguir tantos policías para proteger a esa cuerda de infelices. Contratar algún servicio de vigilancia privada del mundo. ¿Y cuándo eso ha sido un obstáculo para mí? Además, dime algo. ¿Cuándo tú has visto que un vigilante privado dé la vida por alguien que acaba de conocer? Y si por casualidad existe algún héroe, pues acabo con él y ya. ¿Cuál es el problema? ¿Y si eso es así, si piensan matarlos a todos, ¿por qué los ponen sobre aviso? Fácil deducción para torturarlos. Para que lo poco que le queda de vida se convierta en un infierno. Para que piensen en mí las 24 horas del día y se arrepientan por haberme subestimado. ¿Y por qué Alejandra está fuera de la lista? Es la única que dejaste afuera. Y que yo sepa, ese es tu peor enemigo. Y lo es. Por eso la dejé fuera de la lista, para darle un trato especial. Mientras los demás están asustados, tratando de protegerse de mí, por supuesto que te cuidarán a Alejandra. Y entonces me la dejarán todita para mí solo. Bravo. Realmente piensas en todo el mundo. Te quito el sombrero. No lo tengo, pero me lo quito. ¿Aló? Ramiro. Fernando, ¿qué hubo? Necesito que hablemos. Ya hablamos lo suficiente. Y creo que... Fernando, es importante. Se trata del mundo Mavares. ¿Mavares? ¿Qué pasó? Necesito que vengas a mi oficina para que veas un fax que me envió. Es importante. Te espero. Ramiro. ¿Qué pasó? En esta lista no está Alejandra Santa Cruz. ¿No les parece raro esto? Ay, mijo. ¿Por qué traje esa cara? Ay, abuela. Mejor pregúnteme por qué tengo tanta fuerza para seguir respirando. Ay, Nilson. No digas eso. Pero es que es verdad, abuela. Mire, yo no me doy un tiro. Ni le digo al señor Jorge que me lo dé porque de verdad soy un cobarde. Pero realmente lo que siento es eso y lo que debería hacer es morirme. Nilson Jesús. Eso es pecado. No sigas diciendo esas cosas. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que te tiene así? Ay, mi vida, abuela. Eso es mi vida. ¿No se da cuenta? No sirvo sino para hacer desastre. Todo lo que hago lo hago mal. Ay, mijo querido. Y para colmo Mariví me vio con Briseida. Bendito sea el creador. Y se puso histérica. Pero yo fui y le dije que ya no tenía ningún derecho porque ya volvió con Diego. Pero resulta que era mentira, abuela. Mariví no volvió con el bobo dibujado ese. ¿Y entonces? Bueno, no sé. Y se puso toda furiosa por lo de Briseida, ¿sabes? Y eso no es nada. Briseida ahora se siente y que es mi mujer. Mira, si ella se siente tu mujer, por algo será. ¿Por qué va a ser, abuela? Porque está loca. ¿Por qué más va a ser? Ay, Nilson. Mira, tú siempre has sido muy picaflor. Demasiado salamero. Ese siempre ha sido tu mayor defecto. Entre tantos, abuelita. Pero yo le prometo que yo no voy a acomodar, abuela. Lo mismo me prometí a tu difunto abuelo todos los años. Y no se acomodó. Pero bueno, abuelita, entonces no me ayudé tanto. No sé, Mildred. Él dice que va a morir. Yo no sé qué voy a hacer si eso pasa. Tienes que ser fuerte, Diego. Ya tú vas a ver que tu padre no va a morir. Quisiera tener tu optimismo, tu fe. Pero tengo mucho miedo. Eso pasa porque eres una persona muy sensible. Mucho más que otras personas. Pero eso te hace especial. A veces hasta llegué a pensar que soy un cobarde. No. No, Diego. Tú has enfrentado cosas muy duras. Si no, mírate ahora. Estás prácticamente solo contra el mundo. Y sin embargo sigues adelante. Eres especial, Mildred. Tan sincera. Tan comprensiva. Es fácil serlo contigo. ¿Sabes? Es fácil quererte. Quiero decir. Como un amigo. Como un buen amigo. Ya. A ti también es fácil quererte. ¿A mí? No, por Dios. Yo soy un desastre, Diego. Más bien, yo he llegado a pensar que debe ser muy difícil quererme. ¿Te has enamorado alguna vez? Quiero decir, enamorado de verdad. Yo creí haberlo estado, pero ahora no estoy muy segura. ¿Y tú? Estoy igual que tú. Creí estarlo, pero yo no estoy tan segura. Es Alejandra. Alejandra, ¿qué pasa? Me descubrieron, Diego. Me descubrieron. Me cantó el viento rompiendo mi silencio. Dulce. Como la lluvia distraída. Como la rosa florecida. ¿Quién te descubrió? La mujer, si te dice. La que se hace pasar por mi prima, Julia. Cristiana, yo no sé cómo se llama. ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo al descubrir que estabas bien? Que ya no estás en el estado de shock. Ella salió de aquí diciendo que al señor Jorge le interesaría mucho la noticia. Y la verdad es que ahora tengo mucho miedo, Diego. ¿Qué puedo hacer? ¿Cuánto hace eso? ¿Nadie ha venido a tu cuarto? No, no, no ha venido nadie. Pero es que yo ya la verdad es que no sé si ella fue a decirle algo a alguien o a quién. ¿Qué hago, Diego? Tengo mucho miedo. Trata de calmarte, Alejandra. Nadie te va a hacer daño. Dile que ya yo estoy yendo para allá. Que me esperen. Adelante. Hola, Victoria. Hola, Fein. Victoria. Sucedió algo. Tenemos que hablar. Ay, no me asustes. ¿Qué otra cosa puede pasar que no haya pasado? Se trata de tu esposo. Nos prohibió la entrada a tu casa, a Milre y a mí. Y bueno, es evidente que está tratando de evitar que tengamos contacto con Alejandra. No entiendo. ¿Por qué haría una cosa así? Yo tampoco le cuento una explicación lógica, pero me imagino que alguna poderosa razón debe tener. Sí, espero que sí. Espero que no sea un capricho de él. Pero ¿cuál puede ser esa razón? Tal vez sospeche algo o tenga temor de algo. Yo podría entender eso, pero ¿por qué precisamente contigo y con Mildred? No parece tener sentido. ¿Y por qué le dijiste que ibas para allá si sabes que tienes prohibida la entrada a esa casa? ¿Algo había que decirle para ganar tiempo, para tranquilizarla? Si no, se iba a morir del miedo, Diego. ¿Qué podemos hacer? No podemos abandonarla. Tenemos que sacarla de esa casa. Mira, ¿por qué no llamamos a Ramiro a la comisaría? No me parece buena idea. Mezclar la policía en esto puede llamar la atención de Jorge y puede amedrentar contra Alejandra. Pero entonces, ¿qué hacemos? Alejandra piensa que estamos yendo para allá. ¿Qué hacemos, Diego? Algo está pasando, Victoria, o va a pasar. Y solo tú lo puedes impedir. Por favor, protege a Alejandra. Sí, sí, claro que lo haré. Y no solo eso. Hablaré con Jorge para disuadirlo de esa medida absurda en contra tuya y de Mildred. Ojalá te escuche. Ojalá puedas convencerlo. Tendrá que escucharme. La condición para que Alejandra estuviera en la casa era que tú y Mildred atendieran y trataran a Alejandra. Si mi padrino llega a saber que eso no se cumple, se la llevaría inmediatamente a su casa o la puede sacar al exterior de nuevo. Sí, tienes razón. Tal vez ese sea un buen argumento para convencerlo. Por supuesto que sí. Yo le di mi palabra a mi padrino y voy a cumplirla. Y Jorge no se puede oponer. Ya yo no quiero más enfrentamientos con Félix. No quiero nuevos pleitos con él. ¿Nuevos? Dudo que soporte lo que ya tuvo el pobre. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué dices eso? Es que no sabes. Félix sufrió un nuevo infarto y parece que eso estaba crítico. Ay, Dios mío. Hola. Caramba, supongo que no esperabas mi visita, ¿no? ¿Qué haces aquí? ¿Cómo entraste? Ah, por la puerta. Tu secretaria no estaba en su puesto y no era cosa de esperarla. Lo que me trae es algo bastante urgente. Caramilito. Déjate de estupideces. Dime, ¿a qué viniste? No tengo tiempo para perder con estupideces, con jueguitos como los tuyos, de mujer fatal. No calzan juntos, así que al grano. Dime, ¿qué es lo que quieres? Ay, negociar. ¿Negociar? Sí. Tú y yo no tenemos que negociar nada. Ya lo hemos hablado todos y más no recuerdo. Bueno. Sí, Nino. Los términos en que hablamos sufrieron algunos cambios. Ah, sí. Grandes cambios, diría yo. Ah, sí. Ni lo sueñes. No me vas a sacar absolutamente nada. Así que no te hagas ilusiones. Si no tuviera una buena carta en la mano, no estaría aquí arriesgándolo todo. Ah, sí. ¿Y qué es lo que tienes? A ver, dime. Algo que literalmente vale una fortuna. No me digas que no te da ni siquiera un poquito de intriga saber de qué se trata. Puedes irte literalmente al demonio con tu información. No me interesa. Me tienes en cuidado. Yo intenté llegar a un arreglo contigo y no estoy dispuesto a discutirlo más. Ya. Quizás porque ni siquiera tienes la menor idea de lo que vengo a negociar. No me interesa. Válgate ya. Ay, Jorge, yo creo que esto te puede dejar con la boca abierta. Sí. Incluso puede significar la diferencia entre tu libertad y que vayas a la cárcel. No me digas que si tampoco te interesa. No, no me interesan tus jueguitos. Mira, yo te propuse algo, un trato muy ventajoso para ti. No lo quisiste aceptar. No creíste en mí, en mi palabra. Ahora se acabó el momento de negociar, así que fuera, vete ya. ¿Y si te dijera que se trata de Alejandra? Y ahora sí. Yo lo tengo todo controlado. Lo puedo manejar todo. ¿Sabes lo que te digo? Voy a encontrar la manera de anular ese absurdo matrimonio que tienes con mi hijo. Y no me va a costar un solo sentado. Vete con tu información a donde quieras. Aquí, en este lugar, las puertas están cerradas ya para una mujer suela como tú. Tú eres lo que todos dicen, Jorge. No vas a soltar. No veo lejos el día en que te vea derrotado. ¿Sabes qué? Voy a disfrutarte, a humillarte como lo estás haciendo conmigo. Jamás lo verás. Claro que lo veré. Y voy a bailarte contenta. ¿Y sabes por qué vas a caer? Porque eres de ti invencible. Tu estúpida soberbia te está... Te está matando. Vas a pagar muy caro lo que has hecho. ¿Sí? Sí. Me causas muchas gracias. De todos los problemas que pueda tener en este momento, yo saldré más fortalecido. Saldré con más poder. ¿Y tú qué? Tú quedarás como lo que eres ahora. Nada. Tu imperio se está desmoronando. Sí. Y tú ni siquiera te das cuenta, Jorge. ¿Tú sabes quién te va a derrotar? Ajá. Una pobre, infeliz muchachita. ¿Te refieres a Alejandra? Es incapaz de matar una mosca. Vamos a ver. Cuídate, Jorge. Cuídate. Este es el vax que envió Movares. Es una amenaza para todos nosotros. Para mis hombres, para mi familia, para la tuya. Lo que me asusta es que si se atrevió a enviar ese vax a esta oficina es porque se siente indeterrible, se siente poderoso, sobrado. Esto no es una venganza, Ramírez. Esto es odio contra todos. ¿Qué tiene que ver tu mamá, Amile, Efraín, Marivín? Ellos jamás tuvieron que ver con Movares. Bueno, pero unos están allí porque han sido obstáculos en el camino de Movares. Otros están porque Movares sabe que es la única manera de vengarse de sus enemigos. Pero es un absurdo. ¿Qué sentido tiene si va a matar a todos? Nadie va a llorar la ausencia de nadie. Para Movares, Fernando, es todo o nada. Ya no quiere recompensa, no quiere chantaje. Solo quiere aniquilarnos a todos. Y Alejandra no aparece en esa lista, ¿te fijaste? Sí. Eso me hace pensar en muchas cosas. Movares quiere eliminar a todos para quedarse con Alejandra. Ella es su obsesión, Fernando. Comenzó siendo su rehén y se transformó en el eje de su vida. Pues no lo podemos permitir. Sería un infierno que ella volviera a caer en manos de Movares. Sería su muerte. Ya nosotros estamos brindándole protección a Alejandra. Ahora tenemos que brindarle protección policial al resto de las personas que aparecen en esa lista. Pero como no lo podemos hacer sin su consentimiento, yo quiero que tú me autorices a proteger a tu familia. Sí, yo lo voy a autorizar. Yo quiero proteger a todos de ese asesino. Bien. Entonces procede. No sabemos en qué momento va a empezar a actuar Movares y no podemos perder tiempo. Diego. Diego, tu papá va a estar bien. Ya tú vas a ver que va a salir de esta. No lo sé, Mildred. Lo veo muy mal, muy abatido. Está como despidiéndose. No. No, el señor Félix es muy fuerte. Y además él sabe que no te puede dejar solo en esta vida. Si mi papá se muere, no sé qué va a pasar. No digas eso, que eso no va a pasar. Hola. Mariví. Hola, Mariví. Hola, Mildred. Bueno, le traje esto a tu papá para que se le alegre un poquito el cuarto. Gracias. Si quieres me las das a mí. Yo veo si consigo una jarra o algo para ponerlas. Gracias. Permiso. Diego, yo siento mucho lo que está pasando con tu papá. Gracias, Mariví. Y bueno, yo sé que no es el momento, pero yo quiero decirte que me siento muy mal por todo lo que te he hecho. Tienes razón, Mariví. No es el momento. Diego, yo quiero que tú me perdones. Yo te he hecho cosas horribles y tú no te lo mereces. Porque tú eres un buen muchacho. Eres un muchacho decente. Está así, Mariví. Yo no te guardo rencor. Además, lo último que puedo pensar en estos momentos es en nosotros. Entonces se acabó. Ya, ya. Todos terminamos. Y está todo perdido. Mariví, entre nosotros nunca hubo amor. Fue un costumbrismo. Tradición familiar. Eso fue. Diego, pero yo te extraño. Tú extrañas a un novio, Mariví. Estás despechada. Eso es lo que te pasa. Lo dices facilito, ¿no? Tú estás clarísimo, Diego. Te gusta la enfermera esa, ¿verdad? Se llama Mildri y te agradezco que la respetes. Yo sé perfectamente cómo se llama. Pero te gusta. ¿Qué es eso? Pero está como muy viejita para ti. Sí. Me gusta. Y espero algún día merecer el amor de ella. Joven, por favor. Necesito que llame a mi hijo Diego. Diego del Valle. Él debe estar allá afuera. Necesito hablar con él, por favor. Hola, don Félix. Calma. Vine a visitarlo. ¿Cómo se siente? ¿Qué haces aquí? ¿Asicino? ¿Enfermera? ¿Enfermera? Cállate. Que nadie puede oírte. Yo tomé precauciones. Bueno. ¿Cómo te seguía diciendo? Estoy decepcionado. Decepcionado que te hayas dejado vencer por Jorge Bustamante. Yo pensé que lucharías más. Incluso yo estaba dispuesto a ayudarte. No. Tú y yo. Nunca. Tú eres una basura. El peor error de mi vida fue aceptar tu chantaje y darte el dinero que me pediste. Si no lo hubieses hecho, jamás hubieses encontrado a tu esposa. Yo te la entregué. Pero nunca pensé que la quisieras tanto como para querer reunirte con ella tan rápido. Qué cursi, Félix. A tu edad. ¿Quién eres tú para comentar mi vida? Tú no eres nadie. Siempre lo fuiste y siempre lo serás. Infeliz. Cállate. Cállate. Toda esa rabia tuya no es más que resentimiento. Pero entérate de una cosa, animal. El mundo no te debe nada a ti. Porque tú eres demasiado insignificante. Te recomiendo una cosa, Mavarez. Mátame. Porque si me salvo de esta, dedicaré todo mi dinero y mi esfuerzo para acabar contigo. Te lo juro. Mira, chica. ¿Y tú no te cansas de andar todo el día así como una boba? Siempre con la mirada perdida y la cabeza torcida. ¡Ey! Tengo que hacerlo. Ay, yo nunca me imaginé que fueras tan buena actriz. Tú y yo juntas nos podemos ganar un premio y todo. ¿Qué tal? Julia, ¿pensaste lo que te dije? Bueno, te cuento. Fui a ver a Jorge. ¿Qué? Ay, nada, mija. ¿Qué le dijiste? ¿Qué le dijiste? Te cálmate, cálmate, porque no le dije nada. Lo pensé. Y voy a aceptar tu propuesta. ¿Entonces me vas a ayudar? Sí. Voy a obligar a Marcelo a que me lo diga todo y lo voy a grabar. Ay, gracias, tía. Ay, yo, yo. Deja la fusibilidad. No te creas que esto lo estoy haciendo por ti y lo estoy haciendo por mí. Bueno, después hay que confirmar con la policía que la grabación es cierta. Ay, niña. ¿Y dónde te volviste tan experta? Viendo películas. El señor Félix me dijo todo lo que tenía que hacer. Bueno, me parece bien. Pero como yo también soy un poquito experta, quería pedirte que me pusieras tu oferta por escrito. Tatiana, yo sería incapaz de engañarte con algo así. Ay, no, mi hijita. Yo no creo en nadie ni que me rece el padre nuestro al revés. Así que quiero tu oferta firmada y sellada con tus huellas dactilares porque tu firma no aparece registrada en ningún lado. ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué hablabas con Alejandro? ¿Qué es eso que no podías decirme por teléfono? Por tu cara no debe ser una buena noticia. Bueno, la verdad es que no sé cómo decírtelo. Por otra parte, no sé cómo vas a reaccionar. No, ese es mi problema. A ver, ¿cuál es la catástrofe? Exactamente. Oye, no pudiste haber dicho una palabra más ajustada a lo que voy a decirte. Porque es una catástrofe, Bustamante. Una tragedia. Y me apena, en verdad, ser yo quien traiga esta noticia a ti. Soto, 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 Soto. Vas a terminar con mi paciencia. Sea lo que sea, el mundo seguirá andando. Pero la noticia existe. Dámela, por favor. Sí, sí. ¿Qué pasa? Es difícil aceptar esto. En verdad va a sorprenderte. Pero, bueno, es así. Hay cosas que uno ni se puede imaginar. No, yo no me imagino nada. ¿Qué pasa, Soto? Bueno, se trata de tu mujer. Y de Ramiro Malavé. ¿Qué pasa con ellos? Bueno, todo parece indicar que... Bueno, que son amantes. Aquí el único infeliz eres tú. Todos ustedes están por debajo de mí, cuerda de mediocres. Me envidian. Me envidian mi astucia, mi decisión, mis éxitos en la vida. Por favor. Esta vida que tú llevas no se puede llamar vida. Ay, la tuya sí. Vivir rodeado de enemigos y con una esposa que te engañaba con la peor basura de Caracas. Jorge Bustamante. Así serás de mediocre y poco hombre que Beatriz lo prefería a él. Deja a mi esposa fuera de esto. Es que las cosas no son como parecen. Tú no sabes nada. Sé que todos ustedes son unos inmorales. Que desde que nacieron tienen el mundo en sus pies y que por eso se les atrofió el cerebro. Son tan torpes que teniéndolo todo aún así no consiguen la felicidad. Todos nosotros vivíamos muy bien hasta que tú apareciste. Gracias. Pero no me des todo el crédito a mí. En realidad fue tu querida hija de Victoria la que les convirtió la vida en un infierno al matar a Nicolás. Luego Jorge me llamó para que en honor de su esposa limpiara las huellas de aquel delito. Jorge, te llamó para que ayudaras a Victoria. Bueno, esa es una manera simplista de ver las cosas. La verdad que yo pienso que él nunca le importó mucho a esa esposa. De hecho, ella nunca se enteró de nuestro negocio. Jorge te llamó. Fue él quien te metió en esto. Me pidió que matara a Alejandra y a Mercedes. Pero yo decidí que podía sacar mejor provecho de esto. Y desaparecí con las mujeres salvándoles la vida, claro. Desde la distancia comencé a chantajear a Victoria. ¿Y Mercedes? ¿Qué pasó con ella? Mercedes era amante de Jorge. Y aún así, él me mandó a matarla. ¿Ves cómo terminan todas las amantes de Jorge? Tú mataste a Mercedes. Sí, pero eso fue mucho tiempo después, cuando ella intentó escapar de mí. Y con respecto a Alejandra, si aún sigue viva, es gracias a Victoria. Jorge siempre pensó que yo las había matado el día que me lo ordenó. Entonces, Jorge es el culpable de todo. Victoria es inocente. Sé que mató a mi coraza accidentalmente. Bueno, tampoco es que Victoria sea una santa, pero hay que reconocer que Jorge es el peor de todos. Pudimos haber acabado con él, pero ya es muy tarde. Ya me cansé. ¿Quién está aquí? Tu queridísima hijada. La peor asesina de este país es que hoy es mi día de suerte. Voy a matar dos pájaros en un solo tiempo. ¿Vale? El viento rompiendo mi silencio La luna se abrió de su mirada Amor de madrugada Que llora en la ventana Lejana como el viento Y el caeró como el viento rompiendo mi silencio